El carnaval de Galdar se llama la movida galdense. Hoy el mundo de la discapacidad ha contribuido a esta movida. Enhorabuena a todos porque el éxito es de todos y cada uno de los que estamos aquí. Y no quiero acabar sin tener palabras de agradecimiento para nuestras voluntarias y voluntarios. Ellos desinteresadamente. Sería imposible estar aquí sin que ellos estuvieran acompañándonos. Y a lo largo de todo el año, porque esto se enmarca dentro de las actividades que programamos desde la asociación CONCI en colaboración con todos los centros de discapacidad de la isla de Gran Canaria. Nayra, antes estaba mirando. Tienes muchos años de profesión. Eres una gran profesional de los medios, pero estoy seguro que hoy te llevas en tu corazón una experiencia enriquecedora. Porque aquí hoy solo ha habido arte y amor. Aquí hay inocencia, no hay maldad. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los medios. Y aquí al jurado. Sé que es difícil, pero gracias. Hay algunos de ustedes que llevan... Y aquí nos reuniremos con más de 7.000 personas en este recinto de La Quinta para disfrutar. A lo largo de todo el año es el destino de todos los caminos culturales de la comarca norte de Gran Canaria y queremos seguir siéndolo también ahora en Carnaval. Muchísimas gracias y feliz Carnaval. Bueno, pues me tengo que poner serio. Me tengo que poner... ¿Me ayuda? Gracias. Me tengo que poner serio porque tengo que leer el acta así que puedo. Bien serio. Acta del jurado. Vamos a hacerlo así, nosotras juntas. De la vigésimo segunda gala de inclusión del Carnaval de Gáldar. En la ciudad de Gáldar, siendo las 20.45 del día 7 de febrero de 2014. ¿De 2014? De 2024, me fui unos cuantos años para atrás. Estoy congelada. El jurado de esta edición de la gala de inclusión del Carnaval de Gáldar acuerda por unanimidad que los premiados individuales en designar como individuales participantes en esta gala de integración son al disfraz individual el Centro Ocupacional de Moya. Ponte por aquí. Ponte por aquí porque ahora van a tener que venir más, ¿verdad? Para que se le pegue haciendo la entrega de cada uno de los premiados. Mira, aquí vienen por aquí. Enhorabuena. Mira, te lo va a dar, te lo va a entregar la concejala de Moya. Venga, saquen. Un aplauso para ellos. Un aplauso para ti, que ha estado maravillosa. Bueno, vamos ahora con el siguiente ganador. Al disfraz individual es para... ¡El Cap de Aruca! ¡Guapa! 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 ¿Se va a entregar su concejala? Sí, su concejala de política social. Maravilloso. Vamos con el siguiente premiado o premiada al disfraz individual. Es del... ¡Qué linda! ¡Centro Ocupacional Comarcal de IA! ¡Guapa! 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 El torero que no mata animales ha ganado ese premio. ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Bien! ¡Ya lo tengo el premio! ¡Lo tienen que entregarles! Teo. Julio. Julio lo entrega. Julio Mateo entrega el premio. Y el último en la categoría de individual que tengo que recordar es que van a ir a la final de Las Palmas. ¡Para! ¡Para! ¡El Centro Ocupacional de Galda! Esa fantasía nocturna, ¿verdad? De ese ave Félix que nos puso los pelos de punta porque sobre la escena era maravilloso, ¿verdad? La música, la luz, la coreografía, lo fantástico que lo hacía. Enhorabuena a los cinco premiados individuales. Vamos a sacarnos una foto de grupo a los cinco juntos. A ver, los cinco. Los cinco individuales que van a Las Palmas. Pónganse aquí para sacarnos una foto de grupo. Venga. Individual. Individual. Los individuales. Individuales. Los individuales. Me encanta. Nos ponemos para las fotos. Yo les iba a decir que se teciera que las tiran. Bueno, un aplauso enorme. Un gran aplauso para todos ellos. Una peli llamada. Volvemos a nuestro sitio porque vamos a poner los siete premiados. Venga. Venga, vamos a dar para las parejas. Venga, vuelvo a leer el acto de nuevo. La ciudad de Galda siendo las 20.45 del día 7 de febrero de 2024. Que estamos en plena movida. El jurado de esta edición de la Gala de Inclusión del Carnaval de Galda acuerda por unanimidad designar como parejas a los participantes de esta Gala del Carnaval por la integración en Las Palmas de Gran Canaria 2024. A la pareja del Centro Ocupacional de Ingenio. Enhorabuena. La siguiente pareja que ha sido premiada. No se vayan muy lejos para sacarse una foto de grupo. No se vayan lejos. El Cádiz Obispo Padre Cueto. Esa pareja del Cádiz. Enhorabuena chicos. Vamos a por los siguientes premiados. No se vayan muy lejos para hacer ahora una foto de grupo. A la pareja del Centro Ocupacional Comarcal de Guía. Hoy se ha llevado otro premio. Por eso hemos tenido que ir a escenar y los representantes de cada uno de los ayuntamientos porque están premiados todos. Vamos con la siguiente pareja. Vamos con la siguiente pareja. Centro Ocupacional Valle Seco. Esa pedazo de Coriografía y ese vestuario. Y nos quedan los últimos por pareja. Y los últimos son el Centro Ocupacional de Galda. Bueno. Y para que todos tengan su recuerdo de este día, yo creo que debería de llamar a todos. A todas las parejas, que se pongan todos juntos para sacar esa foto de familia, con todos los representantes, por favor. Y que se pongan alrededor de la cebolla roja de Galdar. Venga esa foto de familia, elímense. No tarden tanto en colocarse, venga. Enhorabuena. Todos, todos, claro. ¿Está guapa? Está sufrido. Bueno, bueno, quien me ha quitado el micrófono que me lo devuelva, porque tengo a mi consejada sin micrófono y claro. Me ha encantado la representante de Mugan que venía en zapatillas. ¿Verdad? Con el calor que ha hecho hoy y el frío que ha hecho ahora, Dios mío. Venga. En la ciudad de Galdar, siendo la 2045, vamos, no ha pasado la hora, es lo mismo, el mismo día, 2024, el jurado de la 22ª gala de inclusión del carnaval de Galdar. Recuerda, por unanimidad, designar como grupo participantes, por la integración en las palmas de Gran Canaria al Grupo Centro Ocupacional de Aruca. Los representantes que nos han hecho soñar con el mundo de Aladí. Enhorabuena. Fue preciosa la actuación. Claro, el resto del grupo está ahí, vitoreándolo. Un aplauso. El siguiente premio es para el Centro Ocupacional de Teror. Es el IVA México con la llorona. Nosotros nos lo entregamos, lo entregamos por aquí. Con Coco, con la llorona. Y esa gran interpretación. La cebolla se tiene que pegar, que no pica. La cebolla es dulcita. Pero a ella le gusta que le cojan la mano. Si te sigo con la mano, se la coge. Bueno, tercer premiado para el Cap de Aruca. Uy, el Cap de Aruca nos ha impresionado. Mucho, 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 mucho. ¿Verdad? Esa puesta en escena que hicieron del carnaval. Por aquí, por aquí. Por aquí, para que no te vayas. Para que se te vea. Marcha atrás. Marcha atrás un poquito más. Un aplauso para ellas también. ¿Cuánto grupo? Centro Ocupacional de Valle Seco. Esa estética oriental ha conquistado al jurado. Y no me extraña. No me extraña. Venga, para la cebolla. Espera, espera. Sácate la foto. Sácate la foto primero. Ahora te damos la palabra. Pero la revés, pero la revés. Pregúntale qué quiere decir. A ver qué quería decir, rapidito. ¡Viva Miguel! Bueno, eso es fantástico. Y nos queda el último. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Y el último grupo es... ¡El Centro Ocupacional de Moderna! Que fue la estética china, que mezclaron las canciones con el chino, con la copla. Fue muy novedoso esto para mí. Pónganse por ahí al lado de la cebolla de la Rovena. ¡Esto va llegado al Pepe! ¡Venga para la foto! A la foto. Y ahora sí, para terminar esta gala tan bonita, de la elección, de la integración, en el que todos pueden estar representados. Les voy a pedir a todos los ganadores que se pongan juntos para... Nos hacemos todo para hacer una foto. Para hacernos la foto del grupo con la cebolla gandense. ¡Venga, todo! ¡Vamos a tener la locanza! Yo solo decirles que ha sido un honor enorme poder estar aquí, que me lo llevo para siempre en mi corazón y en el recuerdo. Que ojalá... Muchas gracias, Mayra. Ojalá vuelven conmigo otra vez, porque ha sido una experiencia única. Me voy con el saco lleno. Mira lo mejor con el saco así, me voy con el saco lleno. Gracias a todos. Y ya saben que pueden verlos en esa gran final que se celebra en las Palmas de Gran Canaria el próximo 14 de febrero en esa gala de la integración. Que espero que triunféis y que arraséis y que ganéis a todos los demás. ¡Un aplauso! Y ya sabrás lo que siento. Que espero que triunféis y que arraséis y que ganéis a todos los demás.